Mitsubishi inicia una nueva etapa en su consolidada historia con el lanzamiento del nuevo ASX. La nueva versión de este suburbano difiere mucho de su antecesor y por el contrario encuentra muchas semejanzas con otro miembro del grupo que la firma nipona comparte con Nissan y Renault. A pesar de las similitudes que se pueden encontrar entre el ASX y el Captur, la realidad es que Mitsubishi ha dejado su impronte y su carácter en este nuevo modelo. Con sus 4,22 metros de largo entra de lleno en el segmento más popular del mercado nacional, compitiendo con modelos tan conocidos como el Arona, T-Rock o 2008. Comparte plataforma con el Renault Captur de ahí que haya tantas similitudes entre ambos modelos. Frontalmente destaca una nueva parrilla que integra a la perfección el diseño Dynamic Shield con el logotipo de los tres diamantes presidiendo una parrilla en la que se introducen cambios con unos módulos en forma de flecha que apuntan hacia el logotipo de la marca. La firma lumínica introdujo faros LED tanto en su parte delantera como en la trasera, en donde destaca la sustitución del logo de Mitsubishi por el lettering con el nombre de la marca, el modelo y la motorización. Lateralmente, el fabricante nipón introduce un nuevo diseño en sus llantas de aluminio de 17 o 18 pulgadas que agregan una sensación de poderío. El toque deportivo se mantiene en el interior del nuevo Mitsubishi ASX. Ofrece un diseño versátil y todas las funcionalidades están al alcance de la mano, incluyendo botonería para los elementos más utilizados. El nuevo ASX ofrece tres niveles de paneles de instrumentos desde la versión analógica, con pantalla de 4,2 pulgadas, hasta el panel digital configurable de nivel medio con una pantalla de 9,3 pulgadas o el panel digital de conductor de 10 pulgadas totalmente personalizable que además replica las instrucciones de navegación sin la mínima opción de poder equivocarse. En lo que a motorizaciones se refiere, Mitsubishi piensa en todo tipo de clientes con cuatro versiones. Para los que busquen un modelo de entrada, ofrece un motor 1.0 de 90 caballos de potencia. El siguiente salto es a las motorizaciones Mile Hybrid que cuentan con dos potencias de 140 y 160 caballos. La gama continúa con un motor híbrido de 145 caballos para terminar con el motor híbrido enchufable de 160 caballos. Ofrece cajas manuales de seis velocidades y automáticas DCT-D7.